enseñar a tejer esta falda que es a crochet en dos colores un punto muy fácil que ya lo he utilizado en otra prenda ya el final de la falda queda así con unos flecos fíjense esta falda es para una niña de 10 11 años el largo de la falda queda a criterio de ustedes qué tan alto qué tan bajo lo quieren entonces lleva elástico elástico redondo para la cintura unos puntos muy fáciles empleados para esta falda he utilizado hilo un hilo delgado pero cogido de dos hebras que es para un crochet de 3.0 milímetros he utilizado en el color melón 150 gramos y en el color naranja de igual manera es hilo para verano ya utilicé perlita en este caso utilicé perlita verano pero fíjense así es de una sola hebra pero yo lo cogí de dos de dos para este crochet de 3.0 milímetros en este canal va a estar la falda y la blusa en mi segundo canal ya encuentran la cartera la diadema el gorro colette la blusa va a estar en dos partes tienen que buscar los vídeos en la cajita de información les voy a dejar el enlace de cada vídeo ahora sí si les gustó vamos rápidamente a ver cómo es que se teje esta hermosa falda sal con la falda que acompaña a esta blusa a la falda que acompaña a esta blusa vamos a empezar con la falda tenemos que tener un elástico redondo delgado en este caso tiene el contorno de la cintura de mi sobrina es un elástico redondo no es tan grueso pero ahí va a ajustar entonces aquí está ya está cosido ya mi elástico este elástico lo compro por metro sale más económico comprarlo por metro entonces aquí está y vamos a empezar con el color melón vamos a empezar con el color melón y vamos a empezar con una cadenita tienen que medir el contorno de la cintura de la persona que lo van a realizar nada más que la cintura entre flojito ya por las caderas no nos vamos a preocupar porque pasando de la cintura vamos a ir aumentando para la parte de las caderas que son más anchas siempre suelen ser más anchas entonces vamos a empezar con cadenas en este caso ya saben mi crochet de 3.0 milímetros mi hilo doble este hilo doble estoy utilizando hilo doble de perlita este es perlita verano y vamos a empezar con 140 cadenas 140 cadenas para una niña ya prácticamente de 11 años entonces vamos a empezar una cadenita lo suficientemente larga para que le dé todo el contorno de la cintura ya ya saben que las faldas pueden adaptarlo a cualquier talla porque siempre vamos a comenzar con el contorno de la cintura entonces en este caso voy a poner 140 cadenas yo cuando tengamos las 140 cadenas que aquí tengo las 140 cadenas vamos a cerrar la vuelta y tienen que ver que la vuelta que están cerrando no se les vaya a torcer se cierran en la primera cadenita ahí con un punto deslizado y ahora vamos a coger fíjense que vamos a coger el elástico y a la vez las cadenas que hemos cerrado entonces vamos a colocar puntos bajos planto en el siguiente punto jalo y coloco punto bajo con mucha paciencia me voy al siguiente punto a la siguiente cadenita planto jalo y coloco punto bajo a la siguiente cadenita planto jalo y coloco mi punto bajo paso por estas dos ceblas nuevamente planto jalo y coloco entonces ahí va quedando ahí este elástico entre el tejido planto jalo y hago punto bajo igual en el siguiente punto jalo punto bajo y lo mismo vamos a tener que hacer por toda esta vuelta tienen que ver que no se les vaya a torcer el tejido de esta manera así les va a ir quedando aquí tengo toda esta vuelta con puntos bajos y así fíjense me está quedando ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta vuelta y colocar uno dos tres cadenas tres cadenas lazada y vamos a colocar varetas lazada vareta vareta en el siguiente punto lazada vareta en el siguiente punto lazada vareta en el siguiente punto así de esta manera todo el contorno vamos a colocar varetas con mucha paciencia lazada y vamos a ir haciendo puras varetas voy a cerrar esta vuelta donde acabamos de poner puras varetas ahora les explico si ustedes piensan que les está quedando ya muy corto muy apretado lo que pueden hacer es en esta primera vuelta que acabo de terminar es colocar aumentos cada cierto tiempo si no calcularon bien las cadenas del principio al principio cuando ustedes comiencen este tejido la cadenita que va a ir en el contorno de la cintura tiene que ser flojo bien flojito pero si ustedes piensan que les quedo muy chico pueden ir aumentando en esta vuelta aquí en estas varetas pueden ir aumentando un punto más cada cierto tiempo entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta vuelta y vamos a poner la parte de la pretina primeramente voy a comenzar 1, 2, 3 cadenas lazada y vamos a coger todos estos puntos los vamos a coger por delante así de esta manera lazada el siguiente punto la siguiente vareta por delante ahí lazada el siguiente punto lo cogemos nuevamente por delante lazada el siguiente punto lo cogemos por delante lazada el siguiente punto igual por delante y el siguiente de igual manera bien todos los puntos vamos a cogerlo por delante para colocar la pretina por delante así de esta manera lazada cogemos 2 puntos por delante y así vamos a tener que seguir haciendo hasta terminar toda esta vuelta 2 puntos por delante y voy a cerrar la vuelta con los puntos que he venido cogiendo por la parte de adelante entonces hasta aquí tengo 2 vueltas vamos a cerrar esta vuelta vamos a levantar 3 cadenas y ahora vamos a volver a repetir lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior vamos a poner lazada y de nuevo cojo este punto por delante lazada el siguiente punto nuevamente por delante lazada el siguiente punto nuevamente por delante lazada el siguiente punto nuevamente por delante el siguiente punto de igual manera nuevamente por delante el siguiente punto nuevamente por delante lazada el siguiente punto nuevamente lo vamos a coger por delante y de esta manera vamos a obtener nuestra pretina, la primera parte de esta falda en total voy a tejer 7 vueltas repitiendo lo mismo son 7 vueltas haciendo lo mismo, todos los puntos los vamos a coger por delante tanto en esta vuelta que estoy haciendo como en las vueltas que pondré a continuación así, de esta manera, lazada, el siguiente punto por delante el siguiente punto por delante y así en total repito 7 vueltas, aquí voy 2 con esta 3, me faltarían 4 vueltas más aparte de esta que estoy tejiendo la primera parte de la falda, la pretina, todos los puntos cogidos por delante, por detrás se nos ve así de esta manera ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer los mismos puntos que tenemos en la blusa voy a levantar 3 cadenas, vamos a formar un abanico vamos a colocar 3 varetas primeramente en el mismo lugar aquí tengo 3 varetas, recuerden que la cadena que siempre hacemos para empezar una nueva vuelta es un punto tengo 3 varetas, vamos a poner ahora 2 cadenitas nada más, con 2 cadenas vamos a trabajar lazada y en el mismo lugar planto y voy a colocar una vareta, lazada, una vareta más, lazada, una vareta más entonces aquí tengo mi abanico de 6, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y ahora vamos a poner cadenas, 1, 2 cadenas, voy a trabajar nada más que con 2 cadenas lazada y ahora cuento 1, 2, 3, aquí planto y coloco mi vareta lazada, en el siguiente planto coloco mi vareta, lazada, en el siguiente coloco mi vareta lazada, en el siguiente coloco mi vareta, en el siguiente mi vareta son 5 varetas ahí está, ahora 1, 2 cadenas y vamos a volver a repetir este abanico, estas cadenas y estas varetas, lazada, cuento 1, 2, 3, aquí planto y coloco mi abanico, 1 vareta, 1, 2, lazada, 3 varetas ahora 2 cadenas nada más, 1, 2 cadenitas, lazada, planto en el mismo lugar, jalo y coloco 1 vareta, lazada, 1 vareta más, lazada, 1 vareta más y aquí tengo mi abanico que es la repetición de este abanico ahora vamos a volver a repetir, 1, 2 cadenas, lazada y contamos, 1, 2, 3, planto y coloco mi vareta en el siguiente de igual manera mi vareta, en el siguiente de igual manera, en el siguiente igual, son 5 varetas y aquí tenemos nuestras 5 varetas y ahora vamos a poner 1, 2 cadenas, lazada y cuento 1, 2, 3, aquí planto 3 hoyitos y planto y coloco mi vareta vamos a colocar nuevamente nuestro abanico, 1 vareta, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, lazada y nuevamente vamos a colocar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 manera 3 y en el siguiente 4 lazada en el siguiente 5 varetas aquí tenemos nuevamente las 5 varetas que la repetición y vamos a colocar 2 cadenas 2 cadenas lazada contamos 1 2 3 aquí planto y aquí va nuevamente nuestro abanico vamos a colocar nuevamente nuestro abanico 3 varetas 2 cadenas lazada y nuevamente las 3 varetas aquí tenemos nuestro abanico y van repitiendo haciendo lo mismo por toda la vuelta aquí tengo toda esta vuelta terminada haciendo lo mismo repitiendo una y otra vez lo mismo ahora vamos a hacer lo mismo con la gran diferencia que los puntos lo vamos a coger por delante tengo 2 cadenas cierro y vamos a caminar al medio del abanico para seguir con la segunda fila de este punto ahí al medio levantó 1 3 cadenas y vamos a empezar a hacer este abanico 3 varetas ahora 1 2 cadenitas lazada y en el mismo lugar planto y coloco 3 varetas 3 varetas y tenemos aquí el abanico ahora 2 cadenas 2 cadenas lazada y vamos a coger estos puntos las varetas por delante así ahí está 1 2 lazada 3 lazada 4 lazada 5 aquí tenemos los 5 puntos por delante cogidos por delante ahora 1 2 cadenas y nuevamente hacemos el abanico nos vamos al medio plato y colocamos 1 2 plato y coloco 1 varetas lazada 1 varetas lazada 1 vareta más 2 lazada 1 vareta más aquí son 3 y 2 cadenas lazada y nuevamente una varetas dos lazadas tres y aquí tenemos nuestro abanico nuevamente ahora nuevamente dos cadenas si ustedes desean, la falda también lo pueden hacer de un color entero, de un solo color que esa fue mi idea al principio, a trabajarlo con el color melón pero mi sobrina quiere igual, la falda y la blusa igual que tengan los mismos colores entonces aquí está nuestro abanico, lazada después de dos cadenas y vamos a coger nuevamente los puntos así por delante ahí, repetimos lo mismo los puntos por delante tres nuevamente los puntos por delante y ahora uno, dos cadenas nuevamente y nuevamente el abanico uno dos, tres varetas dos cadenas voy a dejar un poquito más de hilo, dos cadenas lazada y nuevamente en el mismo lugar colocamos tres varetas y aquí está nuestro abanico y ahora nuevamente uno dos cadenas, lazada y nuevamente estos puntos los cogemos por delante que son cinco puntos lo mismo voy a seguir voy a seguir repitiendo por toda la vuelta se les tiene que quedar de esta manera bien, termino esta vuelta y colocaré una vuelta más van a ser tres vueltas por color de hilo les muestro tres vueltas ya que he dado con el color melón de estos puntos con los abanicos y es la repetición nada más aquí puse tres vueltas todos estos puntos, dos cinco varetas han sido cogidos por la parte de delante el abanico no cambia en nada, las cadenas tampoco ahora he cogido mi hilo en color naranja tengo amarrado mi hilo en uno de los abanicos y vamos a colocar tres cadenas y vamos a hacer lo mismo que la vuelta anterior con la gran diferencia que es otro color nada más tengo que poner tres varetas dos cadenas lazada y nuevamente tres varetas en el mismo lugar aquí tengo mis tres varetas entonces aquí está mi abanico igual que el abanico anterior pero en este color ahora vamos a poner dos cadenas lazada paso al siguiente punto y sigo igual de igual manera voy repitiendo lo mismo este punto lo voy cogiendo por delante uno dos lazada tres lazada cuatro lazada cinco y ahora repetimos uno, dos cadenas y vamos a repetir este abanico lazada repetimos el abanico una vareta dos tres varetas dos cadenas dos cadenas y nuevamente vamos a poner tres varetas para completar el abanico ya y ahí fíjense que estamos repitiendo lo mismo entonces ahora vamos a colocar dos cadenas lazadas y vamos a volver a repetir estos puntos entonces lo mismo tengo que ir haciendo por toda la vuelta lo mismo que hice en la vuelta anterior lo mismo que hice en la vuelta anterior vuelvo a repetir hasta terminar toda la vuelta dos cadena dos cadenas y paso a hacer el abanico dos cadenas y paso a hacer el abanico dos cadenas en el mismo lugar nuestro esta vuelta que acabo de terminar con el color naranja pero es la repetición de la vuelta anterior con el color melón aquí está y ahora ya les había dicho que son tres vueltas por color eso quiere decir que me faltan dos vueltas con el color naranja pero repitiendo lo mismo vamos a cerrar esta vuelta en la primera cadena que levantamos ahí y paso con puntos deslizados al medio al abanico y ahora uno dos tres cadenas tres cadenas y vamos a realizar el abanico son tres varetas dos cadenitas y nuevamente vamos a poner tres varetas aquí tengo mi abanico ahora dos cadenas uno dos cadenas lazada y nuevamente las varetas por delante uno dos cadenas lazada y pasamos nuevamente al abanico ahí tenemos los cinco puntos nuevamente cogidos por delante ahora nuevamente uno dos cadenas lazada y pasamos nuevamente al abanico 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas, lazada y nuevamente las 3 varetas, ahí tenemos nuevamente nuestro abanico, ahora van 2 cadenas y nuevamente estos puntos los cogemos por delante. Entonces yo voy a seguir repitiendo lo mismo hasta terminar esta vuelta y voy a colocar una vuelta más, aparte de la que estoy tejiendo ahora mismo voy a colocar una vuelta más de lo mismo. Y así les tiene que ir quedando. Pueden ustedes ver que tengo 3 vueltas con el color naranja, que es la repetición del color melón. Hemos repetido lo mismo. Ahora les voy a explicar algo. Ahora les voy a dar un poco de vuelo a esta falda. Si ustedes hacen esta falda para una talla adulta, tienen que pesar exactamente igual y aumentar en estas varetas, tanto al principio como al final de estas varetas pueden aumentar un punto. Un punto aquí y un punto aquí. Ahora yo solamente voy a aumentar un punto al medio, nada más, para que tenga vuelo. Y solamente lo voy a hacer cuando me toque trabajar estas varetas. El abanico no va a cambiar en nada. Entonces tengo por este lado ya mi hilo color melón. Vamos a poner 3 varetas y empezamos nuevamente con nuestro abanico. Ya saben que son 3 varetas, 2 cadenitas, grasada y nuevamente 3 varetas. 2 cadenas pongo. Y ahora vamos a trabajar estas varetas igual, por delante. Bien. Aquí está. Por delante, lazada nuevamente. Aquí. Aquí he llegado al medio. Fíjense. Y vamos a poner el aumento que les había indicado. Lazada. Nuevamente vuelvo a pasar. Por delante una vez más. Y ahí tengo el aumento. Solamente al medio. Lazada. Me paso el siguiente punto. Y aquí tienen una vareta más por delante y una vareta más por delante. Entonces si en la vuelta anterior yo tenía 5 puntos, ahora tengo 6 puntos. Ahora 2 cadenas y nuevamente vamos a hacer el abanico. Vamos a hacer el abanico. 1, 2 cadenas y nuevamente 1, 2 cadenas y nuevamente 1, 2 cadenas y nuevamente hago estos puntos por delante. 1, 2, y aquí al medio, en este punto, pongo un punto por delante, lazada y una vez más repito lo mismo. Entonces aquí puse mi aumento, fíjense, en este punto tengo 2 puntos, lazada y continúo con los siguientes puntos, como vienen 1, 2 cadenas y aquí tenemos 6 varetas por delante. Entonces tienen que repetir lo mismo por toda la vuelta. Ver cómo va mi tejido. Hemos aumentado una vareta más. Entonces ahora estamos trabajando con 6 varetas. De ahora en adelante solamente voy a trabajar con esas 6 varetas para darle el largo deseado. Repito, si ustedes van a hacer una talla grande para adultos, tienen que aumentar de lado a lado y los aumentos van a ser según su requerimiento. Si ustedes desean más vuelo, pues les siguen nada más aumentando en las varetas. Ahora, yo vamos a seguir, esta es la última vuelta que voy a grabar, porque luego todo va a ser repetitivo, porque voy a ir repitiendo lo mismo, trabajando con estos 6 puntos, y cada 3 vueltas vamos a ir cambiando de color de hilo. Entonces, fíjense que he cerrado la vuelta, pero camino con puntos deslizados al medio, y levanto 3 cadenas, lazada, y aquí pongo 3 varetas. 3 cadenas, lazada, y nuevamente coloco 3 varetas. 2 cadenas, lazada, y fíjense, vamos a coger todos estos puntos por delante, que son 6 puntos, 1, 2, fíjense, aquí tengo los 2 puntos, entonces cojo 2, 3, me paso al siguiente, 4, lazada, nuevamente, 5, 5, lazada, y 6 puntos, aquí tenemos los 6 puntos, con los que vamos a trabajar a lo largo del tejido. 2 cadenas, lazada, paso al abanico nuevamente, y vamos a poner 3 varetas, 2 cadenas, lazada, y nuevamente 3 varetas. 3 varetas, 2 cadenas, y nuevamente cogemos estos puntos por delante, lazada, y estos puntos vamos a cogerlos por delante. 1, fíjense, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5, lazada, y 6 varetas cogidas por delante. Y ahora, 2 cadenas, lazada, y nuevamente, me voy al medio, y hacemos nuevamente 3 varetas. 2 cadenas, lazada, y nuevamente, colocamos 3 varetas. Ahí, de esta manera. Entonces, nuevamente, vamos a seguir 2 cadenas, y seguimos trabajando lo mismo. Entonces, voy a seguir yo repitiendo lo mismo. Termino esta vuelta, y voy a colocar una vuelta más con el mismo color. Luego, voy a coger el color naranja, y sigo repitiendo lo mismo. Entonces, yo ya no voy a grabar, porque simplemente tienen que repetir. Me falta una vuelta, terminando esta vuelta, pongo una vuelta más con el color melón, trabajando siempre con los 6 puntos. Luego, voy a coger nuevamente el color naranja, pongo 3 vueltas. Luego, nuevamente, retomo el color melón, y así, hasta darle el largo deseado a esta falda. En este caso, va a ser hacia las rodillas. Una falda no muy corta, sino hacia las rodillas, es donde voy a terminar con otro punto. Entonces, yo voy a continuar, y les muestro este tejido más avanzado. Aquí les muestro mi falda más avanzada. Recuerde que la pretina, hemos comenzado la pretina de esta falda para una niña, con estos puntos todos cogidos por delante. Que es el mismo punto que tiene este hermoso bolso para niña. Ya, este bolso lo encuentran en mi segundo canal. Recuerden que en mi segundo canal está el bolso, la diadema que le hemos hecho y el gorro colete. Ya, entonces, luego tengo el mismo punto que hemos utilizado en la blusa. Y tengo, fíjense, a ver, cuantas líneas en el color melón. Tengo ocho líneas en el color melón, siete líneas en el color naranja. Ya saben que se ven como líneas, pero está conformado por tres vueltas. Ya, tres vueltas en el color melón, tres vueltas en el color naranja y se ven como líneas. Entonces, son ocho líneas en el color melón que puse y siete en el color naranja. Ahora vamos a hacer, ya, si ustedes desean hacerlo más bajo, ya va a depender de ustedes. Si ustedes desean más alto, igual. El largo de la falda depende de ustedes, ya, del gusto de ustedes. Entonces, vamos a hacerle los bordes y para los bordes voy a estar utilizando, a ver, voy a estar utilizando este hilo color melón. Vamos a terminar los bordes con el color melón. Entonces, vamos a coger, por aquí terminé, y vamos a coger, fíjense, vamos a coger en este hoyito, voy a amarrar mi, uno, dos, tres cadenas. En este hoyito va una vareta, ya, ahora voy a poner una cadena de separación y voy a contar un punto, dos, aquí planto. Una cadenita de separación lazada, cuento uno, dos puntos, ahí planto. Una cadena de separación lazada y aquí en este hoyito me toca una vareta. Una cadena lazada al medio de estas tres varetas del abanico al medio, planto y coloco una vareta. Una cadena lazada al medio del abanico en este hoyito, una vareta. Una cadena lazada al medio de estas tres varetas del abanico, planto, coloco una vareta. Una cadena lazada, aquí al medio, una vareta, una cadena lazada, cuento uno, dos, aquí en este tercer hoyito, planto mi vareta. Una cadena lazada, uno, dos, tres, planto aquí mi vareta, una cadena lazada, en este hoyito colocamos una vareta. Una cadena lazada al medio de estas tres varetas va una vareta. Una cadena lazada, aquí al medio de este abanico colocamos una vareta. Una cadena al medio de estas tres varetas colocamos una vareta. Una cadena, aquí en este hoyito, una vareta. Y lo mismo voy a estar haciendo por toda la vuelta. Vamos a repitar. Hemos terminado toda la vuelta con varetas y cadenas de separación, toda la vuelta haciendo lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es cerrar esta vuelta en este primer hoyito y es donde voy a levantar uno, dos, tres cadenas. Vamos a hacer un abanico de seis, vamos a colocar primeramente tres varetas. Luego colocaremos dos cadenas de separación y nuevamente vamos a colocar tres varetas. Ahí está. Entonces aquí tengo mi abanico, ya pueden ver ahí tengo mi abanico de seis. Tres varetas, cadenas de separación, tres varetas. Ahora uno, dos cadenas lazada, me salto este hoyito en este hoyito, planto y coloco mi vareta. Nuevamente uno, dos cadenas lazada, me salto este hoyito en el siguiente, planto y coloco mi abanico nuevamente. Vamos a colocar nuestro abanico que son tres varetas. En este caso voy a poner dos cadenas nada más de separación, planto y nuevamente coloco una vareta, dos lazadas, tres varetas. Ahora nuevamente uno, dos cadenas de separación lazada, este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente. planto, coloco una vareta, una, dos cadenas lazada y nuevamente este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente, planto y coloco mi abanico. uno, dos, tres, aquí tengo tres varetas, dos cadenas lazada y nuevamente uno, dos, tres varetas, uno, dos cadenas lazada, repito. este hoyito, este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente, aquí planto, pongo una vareta, dos cadenas lazada, nuevamente este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente, planto, coloco mi abanico nuevamente. una vareta, dos, tres varetas, dos cadenas lazada y nuevamente una vareta, dos varetas, tres varetas. dos cadenas, repito, ahora lazada, este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente, planto ahí mi vareta. dos cadenas nuevamente, lazada y este hoyito no lo tejo, me paso al siguiente, aquí mi abanico. tres varetas, dos cadenas, lazada y nuevamente estas tres varetas. y luego van repitiendo lo mismo, repiten lo mismo hasta terminar toda la vuelta, les tiene que quedar de esta manera. de dentro, que he repetido una y otra vez lo mismo por toda la vuelta. ahora vamos a trabajar de la siguiente manera, tengo dos cadenas, vamos a cerrar en esta primera cadenita, que levantamos al principio, y voy a caminar un punto más hasta el medio de estas tres varetas. al medio, hay uno, dos, tres cadenas. desde aquí comienzo y me voy al siguiente punto y hago mi vareta. tengo dos varetas, me voy al medio, coloco una vareta, dos cadenas, lazada y nuevamente al medio del abanico, coloco una vareta. lazada, me paso al siguiente punto, coloco una vareta, lazada al siguiente punto, una vareta. ya, este punto no lo voy a tejer, entonces ahí tengo mi abanico de seis, pero una vareta en cada hoyito. ahora, uno, dos cadenas, aquí tengo dos cadenas, vamos a hacer una lazada y coloco mi vareta encima de esta vareta. aquí estoy terminando esta vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita que levanté al principio. ya, y he ido repitiendo lo mismo por toda la vuelta. ahora vamos a trabajar de la siguiente manera, me paso al medio de estas tres varetas, nada más que al medio, aquí al medio. levanto una, dos, tres cadenas, lazada, me paso al siguiente punto, coloco una vareta. me paso al medio del abanico y coloco una vareta, dos cadenas, lazada, planto en el mismo lugar y coloco una vareta. me paso al siguiente punto, una vareta, al siguiente punto, una vareta. aquí tengo mi abanico de seis, una vareta en cada hoyito. este punto no se teje, este último punto no lo voy a tejer porque ya tengo mis tres varetas aquí. dos cadenas, lazada y encima de esta vareta anterior, planto y coloco una vareta. nuevamente dos cadenas, lazada y este punto, este primer punto no lo voy a tejer, me paso al siguiente, planto, coloco una vareta, me paso al siguiente punto, una vareta, ahí son dos varetas. me paso al medio del abanico, tengo una vareta, dos cadenas, lazada, en el mismo lugar, planto, coloco una vareta. me paso al siguiente punto, coloco una vareta, al siguiente punto, una vareta y nuevamente tengo mi abanico. ahora uno, dos cadenas, lazada, me paso aquí, a esta vareta, ahora uno, dos cadenas, lazada y nuevamente voy a repetir este abanico. este punto no lo tejo, me paso al siguiente, coloco una vareta. lazada, al siguiente punto, una vareta, al medio del abanico va una vareta. dos cadenas, lazada y vamos nuevamente, este se me enredó acá un pequeño hilito. nuevamente vamos a ir y vamos a colocar una vareta en este hoyito. lazada, en el siguiente punto, una vareta, lazada, en el siguiente punto, una vareta y tengo mi abanico de seis. tres varetas, dos cadenas, tres varetas, pero cada vareta en un punto. dos cadenas, ahora colocamos, lazada y nuevamente hago mi vareta. entonces les tiene que quedar de esta manera. lo mismo voy a hacer por toda la vuelta y voy a repetir dos vueltas más de lo mismo. he terminado esta segunda vuelta de abanico porque la primera son puras varetas y cadenas. he repetido lo mismo por toda la vuelta. ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar, vamos a cerrar esta vuelta y ahí caminamos con un punto deslizado al siguiente punto porque el primer punto no lo vamos a tejer. levantamos tres cadenas y vamos a hacer lo mismo una vez más. lazada, me paso al siguiente punto, coloco mi vareta. lazada, al medio del abanico coloco mi vareta. lazada, dos cadenas de separación, lazada, hago mi vareta. lazada, me paso al siguiente punto, coloco mi vareta. lazada, al siguiente punto coloco mi vareta. este punto se queda sin tejer. entonces aquí tengo mi abanico. ahora vamos y colocamos dos cadenas, lazada, una vareta encima de la vareta anterior. dos cadenas, lazada y pasamos a hacer el abanico. recuerden que estoy repitiendo lo mismo que la vuelta anterior. entonces empiezo colocando mi vareta. este primer punto no se teje. me paso al siguiente, pongo mi vareta. al medio del abanico pongo mi vareta. dos cadenas, lazada y nuevamente mi vareta. en el mismo lugar. me paso al siguiente punto, coloco mi vareta. al siguiente punto coloco mi vareta. y ahora dos cadenas, lazada y pongo mi vareta encima de la vareta anterior. entonces es lo que tienen que repetir por toda la vuelta. prácticamente lo mismo que la vuelta anterior. aquí he terminado esta vuelta una vez más. entonces hemos ido repitiendo esta vuelta y esta vuelta es la repetición. aquí hemos empezado con los abanicos. ahora voy a poner una vuelta más repitiendo esta vuelta que es la misma que esta vuelta. entonces una vez más voy a repetir lo mismo. ya para luego ya colocar el final. entonces fíjense vamos uno, dos, tres. y ahora la vuelta que voy a empezar ya vendría a ser la cuarta vuelta con los abanicos. sin contar esta vuelta donde tenemos puras varetas con cadenas de separación. les muestro esta vuelta que acabo de terminar, que les había dicho que iba a colocar igual que esta vuelta. en total fíjense, ahí tenemos. tengo aquí empecé con mis abanicos, luego puse uno, dos, tres filas con los abanicos pero extendidos. una vareta en cada hoyito. y ahora voy a hacer ya el final del borde. paso a esta cadenita y ahí mismo levanto y pongo tres cadenas. me paso al siguiente punto, coloco mi vareta, al siguiente punto coloco mi vareta. tengo tres varetas. lazada, me paso al medio de este abanico, coloco mi vareta, dos cadenas, lazada, planto y nuevamente coloco mi vareta. ahora lazada y coloco estas varetas. en el siguiente punto va una vareta, en el siguiente punto va una vareta, en el siguiente punto va una vareta. y aquí al medio de esta vareta vamos a colocar punto bajo una cadenita, planto y coloco punto bajo punto bajo ahora una cadenita y paso al abanico siguiente y empiezo desde este punto una vareta, me paso al siguiente punto una vareta, lazada al siguiente punto una vareta, lazada al medio de este abanico una vareta dos cadenas lazada y nuevamente una vareta ahora vamos a llenar varetas en el siguiente punto en el siguiente punto igual varetas vareta en este punto ahora nuestro abanico, fíjense, tiene cuatro varetas dos cadenas, nuevamente cuatro varetas una cadenita y punto bajo vamos a poner punto bajo en esta vareta anterior punto bajo una cadena y nuevamente lazada planto, pongo una vareta en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto una vareta ahí está lazada en este hoyito al medio del abanico una vareta dos cadenas de separación lazada y nuevamente mi vareta lazada me paso al siguiente punto coloco mi vareta al siguiente punto mi vareta y al siguiente punto igual mi vareta así de esta manera ahora una cadenita de separación punto bajo una cadena y nuevamente vamos a repetir lo mismo hasta terminar esta vuelta repetir y muestro esta última vuelta esta última vuelta ahí está hemos repetido lo mismo en cada abanico cuatro varetas dos cadenas cuatro varetas puntos bajos y ya terminé lo que es la falda el vuelo de la falda tiene vuelo este es su vuelo y quedó así de bonito ya entonces aquí está la falda completa ya pueden ver el vuelo que le hemos puesto ya puedo decir trabajo terminado no olviden no olviden